¡Gané más veces! En la cima del tablero Quisiste decir Tresumida No, no es eso Aún sí es Sí, lo solo gané una vez Y además fue en dupla con otro Ya ves, Remy Nunca investigas en serio Andas inventando respuestas Traes información falsa ¿Yo? Nunca hice eso Sí, y además has robado Mis investigaciones Ay, Pico No me tienes que criticar así Solo estoy diciendo Que tu método no compensa Ya el mío Curiosidad Persistencia Sentido crítico Verificación de los hechos Fuentes confiables Eso sí es el método De una investigadora ganadora Todos vengan siempre a participar Que nuestra carrera ya va a comenzar Con un gran esfuerzo y concentración Energía y a buscar la mejor información Y en este viaje vamos a aprender Que en la nube todo puede suceder Todos muy atentos a la marcación Quiero un like, sí Y ya veremos quién es el campeón Y COVID-Zip Tubiru-tup Y COVID-Zip-Ten ¡Vamos todos! ¡Un, dos, tres, vayamos! ¿Por qué el mar está agitado? En el mar hay muchos peces Y hay que tener cuidado Si existe algún problema Siempre hay que investigarlo ¡Pleensipers! Vamos a hablar de olas Porque el mar está agitado Respondan ¡Ja! Ese es el tipo de pregunta Para que yo brille nuevamente ¡Hola, Kelly! Estupendo día para ganar ¿No lo crees? ¡Guau! ¡Qué confianza, eh, amiga! ¡Like! ¿Pero qué astuta es usted? ¿Sabes que existe un método Para ganar este juego siempre, o no? Ella lo sabe, hija mía Pero le gusta dejarme ganar De vez en cuando ¿Usted lo sabía todo el tiempo? ¡Ah, astuta y detective! ¡Llegamos, científica! ¿Cómo está? Yo muy bien Descubrí que soy la primera En el ranking del BitZip ¿Por qué el mar está agitado? ¡Uh, cuánto ánimo! ¡Ey, Gox! Si esperas un poco Yo respondo tu pregunta Demostrando por qué el mar está El mar está revuelto Porque está contaminado Un momento, ¿quién eres? ¿Contaminado? Esa no es la explicación ¿Qué es esa? El mar está lleno de basura y desechos ¡Es un absurdo Que nadie hable de eso! Calma, oye Deja que la doctora hable y... No, confíes en todo Lo que los científicos dicen Muchos quieren esconder la verdad ¿O va a negar que el mar está contaminado? No, sí hay contaminación en el mar Pero no es la razón Porque está agitado ¿Lo ves, BitZiper? Espera, ¿qué dices? Mira esto Si tiraran toda esa basura en tu casa ¿No te enojarías? Claro, no le daría like Es absurdo realmente Cielos No sabía que existía esa suciedad Pero soy una investigadora seria Tengo que corroborar esa información Si quieres realmente descubrir la verdad Yo te muestro el camino Pero solo si tienes el valor de hacerlo Solo una buena investigadora lo podría denunciar Soy la mejor investigadora, amigo Nico, espera La contaminación no tiene nada que... Eh, ya tuvo su oportunidad Vamos, Nico No tenemos mucho tiempo Muy bien Hola, amigo ¿El mar está contaminado? Claro que sí Ah, sí Siempre hay basura aquí en la playa Con permiso ¿Qué es esa espuma? El drenaje de la ciudad lanzado al mar Ah, sí Necesitamos confirmar eso con alguien más... Profesional No te ofendas, ¿sí? Tranquila, está bien Soy un surfista de alma Pero lo profesional no es para mí ¿Tú salfeas en estas aguas? Ahora no Entré solo para hacer pipí Ay, eso es asqueroso Vamos a aprovechar una ola y salir de aquí ¿Tú sabes, Sofía? Amiga, estás hablando con la mejor Bitsipper El proyecto Tamar fue creado en 1980 en Brasil Es reconocido internacionalmente como una de las más exitosas experiencias de conservación marina Habla de la contaminación en el mar Oye, déjala hablar ¡Las pobres tortugas! Vean que indefensas ¿A ustedes no les importan? A mí sí Puedo darles like infinitamente Son lindas Solo dar like no basta Creí que ustedes querían denunciar toda esta situación Tienen que revelar los peligros de la contaminación para la supervivencia de esas pobres e indefensas tortugas De hecho, los peligros son muchos Por ejemplo, esos aros de plástico de las botellas pueden atorarse en la boca o en el cuerpo de los animales También existen mini islas flotantes hechas enteras de basura, derrames de petróleo, productos químicos, en fin, una situación triste ¡Qué horror! Eso es muy grave, Kelly Yo no lo sabía Qué bueno que pudiste traernos hasta aquí Ya ven, es por eso que el mar está agitado Les dije que no ¿Mar agitado? No, espera, eso no tiene que ver con... Ya tenemos nuestra respuesta Puede seguir trabajando Vamos, Ico No sé, podríamos hablar todavía con otro especialista para confirmar realmente Piénsenla, es indefensas tortugas Es verdad, tenemos que denunciar eso ya Sí Muy bien, Ico Vamos a ver qué trajiste ¿Eh? Ico, ya llegaste Así es, y con una respuesta increíble Sí, vamos a ver Según Ico, el mar está agitado porque está contaminado Esa suciedad dejaría a cualquiera irritado ¿Qué? ¿Estás segura, Ico? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Te hice entregar información equivocada! ¡Ah! ¡Una respuesta equivocada! ¡Ay no, cielos! Dex, ¿qué quiso decir? ¿El mar no está contaminado? No, Ico, el mar está contaminado, pero eso no tiene nada que ver con que esté agitado, que es cuando tiene corriente y ola fuerte No, 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 no puede ser Yo, yo, entregué una respuesta equivocada No te pongas así, Ico, no es algo tan grave No, Kelly, es grave, muy grave Yo estaba tan feliz y confiada de ser la mejor Y acabé haciéndolo todo mal Si el usuario elige mi respuesta Va a seguir mal informado Ico Cielos, qué vergüenza Remy, ¿qué son esas maletas? ¿A dónde vas? Me voy, Ico, después de ver el marcador, decidí no correr más Yo, yo no sirvo como Bitsip, no como tú ¿Entonces no corriste? ¿No entregaste nada sobre por qué el mar está agitado? No, me quedé haciendo mis maletas ¡Pero qué maravilla! ¿Qué? Kelly, lleva a Remy con la científica, él va a ganar esta carrera ¿Qué historia hay de edad, Ico? Sí, ¿qué historia es esa? Oigan, no tenemos tiempo, yo fallé, me dejé engañar y entregué una respuesta equivocada, pero hay una forma de arreglar esto Remy no corrió, así que puede correr ahora Kelly lo lleva con la científica y él trae la respuesta correcta Yo, ayudando a Remy, tengo dudas, ¿le doy like o no? Es un plan alocado Muy alocado, no va a funcionar, pídeselo a otro Bitsipper No hay otro Bitsipper aquí, Remy Mira, tú me debes esto por todo lo que ya me hiciste Hoy vas a buscar la respuesta correcta y vas a ganar esta carrera por mí Yo, no sé, no... ¡Ay! Está bien, Ico Eres muy rápida, ¿no, Kelly? Falta mucho para llegar Puedes hablar, puedes correr más, loquito Llegamos Hola, ¿usted sabe por qué el mar está agitado? ¿Acaso tú no eres el Bitsipper tramposo y mal educado? Yo ya conozco tu fama ¡Ay, no exagere! ¡Ah, con que soy una exagerada! ¡Ella no te va a ayudar, pero yo sí! ¿No es tú de nuevo? Yo tengo la información correcta ¡Descubrí que el mar está agitado por culpa de los científicos! ¡Ay, otra vez! Ustedes se complementan Los científicos están explotando el mar ¿A quién le gusta ser explotado? ¿A nadie, o sí? Sí, a nadie le gusta ¿Y sabes quiénes son las más perjudicadas? ¡Las pobres e inocentes tortugas! ¡Piénsenlo desdichadas que son! Tiene sentido eso Me convenciste Llévanme a ver a las pequeñas tortugas que sufren ahora Aquí en el laboratorio no conseguiré nada No funcionó el plan de Ico No se puede confiar en Remy ¡Qué bueno que llegaste! Es urgente denunciar lo que me contaste Tan urgente, pero tan urgente Que en vez de usar la salida Cortaremos camino y saltaremos por esa ventana Adelántate y muéstrame el camino ¡Espera! Está un poco alto, ¿y yo? ¡Dincene esas tortugas! ¡Qué gran día! Hoy le doy like a Remy Señora científica, oiga Tiene toda la razón Yo soy tramposo, maleducado Y además he robado respuestas a Ico Pero estoy arrepentido ¿Le has robado a Ico? ¿No sabía eso? ¿No? Olvídelo, tiene razón Ese pequeño y yo nos parecemos Soy un pésimo Bitsipper Y la verdad es que yo ya me iba Solo volví porque Ico me dio una oportunidad La oportunidad de hacer algo bien Científica, ayúdenos con el loco plan de Ico Entonces presta atención El mar está agitado por el viento ¡El viento! Genial, vámonos ¡Ay! Hay que tener la respuesta completa ¡Claro! Oye Ico, ¿quieres el aro para relajarte? Hay otro Bitsipper que se está acercando ¿Será Remy, Chufo o Girl? Solo hay espacio para uno más Tiene que ser Remy, tiene que ser Remy, tiene que ser Remy ¡Ay, no! ¡Aquí es Remy! Ego es nuevo, Ico apoyando a Remy ¡Ah, quien lo logra es Remy! Ahora, vamos a esperar para ver cuál es la respuesta que el usuario elige ¡Ahora Ico está intentando perder! Este fue un día loco Y la respuesta elegida fue la de Remy En el mar abierto, ráfagas de viento helado y fuertes que llegan por un frente frío soplan en dirección al litoral Ellas crean corrientes intensas transportando una enorme cantidad de agua aumentando el tamaño de las olas y el nivel del agua Vientos de hasta 50 kilómetros por hora hacen que el océano suba 2 metros creando olas de hasta 4 metros El mar agitado inunda la playa y rompe violentamente en el litoral Las olas grandes pueden devastar la orla inundando calles y destruyendo casas es muy peligroso ¡Buen trabajo, Remy! ¡Lo lograste! ¡Perdiste, amiga! ¡Ay, Kelly, gracias! ¡Qué angustia! Prometo que nunca más me voy a dejar engañar por ese... ¿Quién era ese sujeto que me engañó? Eso era un bot ¿Bot? ¿Qué es eso, jefa? Es una nueva plaga en la nube Ellos trabajan para esparcir información falsa y cuando engañan a alguien, ellos se multiplican Pero el mar estaba contaminado, yo lo vi Es verdad, pequeña Pero es así como ellos actúan Viven en esos bolsos para unirse a la gente y mostrar algo que es conveniente y muchas veces verdadero Como la contaminación en el mar Algo que las personas muchas veces suelen creer Pero los bots distorsionan separan del contexto Es una información correcta, pero para la pregunta equivocada Entonces... Ellos son lo contrario de los Bitsippers Esos... bots de bolsillo Son una plaga Nadie sabe lidiar con eso Sí sabemos, Engin y Gui Solo hay que seguir investigando buenas respuestas para que el usuario esté siempre bien informado ¡Eso es! ¡Dikin Simbers unidos! ¡Ujo! ¡Todos juntos!